¡Aplausos! 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 ¡Mildes peregrinos! ¡Jesús, María y José! Mi alma soy y por ellos mi corazón también Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es Debe haber más hermosa, muy pequeño es En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos Mi alma soy y por ellos mi corazón también En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos Debe haber más hermosa, muy pequeño el mundo es Aleluya, aleluya, aleluya En el mundo de los peregrinos En el mundo de los peregrinos En el mundo de los peregrinos En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos En el mundo de los peregrinos, es un cañal y conciernos Aleluya, Aleluya ¡Gracias!